Y en Monteplata están exigiéndole a las autoridades la construcción de un puente sobre el río Mamá-Tingó y esto plantean los denunciantes. Este río aquí no se sobra de uno porque cada vez que llueve no se sobra, estamos incomunicados. Tenemos más de 20 años pasando trabajo con este puente aquí, imagínense, Josélo. Cuando llueve prácticamente Mamá-Tingó y los botados se vuelven intransitables. Mamá-Tingó ya es un pueblo, hay muchas inversiones, la producción, todo este tipo de cosas es importante que las autoridades lo tomen en cuenta para que por fin hagan este puente. Ese puente es demasiado importante porque si se enferma una gente hay que sacarlo de un pronto. Los niños no pueden pasar ni para la escuela ni a día a día a la clínica que usted sabe que es una clínica de primer auxilio que hay que cubrir ahí. No se puede si el río no nos deja pasar. No podemos pasar. Necesitamos una ayuda del gobierno, que nos presten una ayuda porque nosotros eso lo necesitamos con muchas necesidades. Serapio Girón, evangelista. Mira, nosotros hablamos con un joven, él denuncia que fue herido en acto del yaque y explica cómo ocurrieron los hechos. ¿Y por qué te hizo esto? ¿Ustedes habían tenido problemas? No, nunca hemos tenido problemas, sino que tenía una par de amigos, usted sabe que siempre paraban ahí fumando, entonces como transitan niños por la calle y transitan gente, van a decir que eso es mal hecho, usted me entiende. Ok. Entonces yo fui ahí destacamente y hablé y lo metí preso, el muchacho, el muchacho cayó preso. Está preso ya. No, él lo aceptan de una vez, como a las cuatro horas, lo aceptan, lo llevan a la dirección y lo aceptaron. ¿Y qué pasó entonces? Se vino buscando venganza. ¿Y te dio un disparo? Se me dio un disparo en el pie. Déjame ver. Yo quiero justicia. Ok. ¿El nombre tuyo cuál es? Ángel. ¿Ángel qué? Ángel Jiménez Toribio. ¿Y él cómo se llama? Fellito, alia Ilocón. Anda... Anda huyendo. Anda huyendo ahora. Sí. ¿Y tú lo que esperas es justicia? Yo lo que espero es justicia, loco, que ya lo tengan preso ella, porque eso no se puede quedar impune. ¿En acto del yaque fue esto? Eso fue en acto del yaque, él fue a matarme a mi propia casa, fue a matarme a él. Ok. ¿En qué sitio de allá el dato del yaque? En los Jiménez. ¿En los Jiménez fue? En los Jiménez, fue a dar y... ¿Está bien? ¿El disparo te salió o está ahí? No, está ahí. ¿Está ahí? Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa, las de hoy con José Dista. No queremos finalizar, no sin antes hacerle un llamado a los ciudadanos. Miren, no se ponga a comprar bebidas adulteradas. En sí no importa la clase de bebida que usted tome. Sea buena o sea mala, ambas son perjudicial para la salud. Pero si usted es de los que no hace caso y sigue comprando bebidas, dése cuenta lo que usted se va a tomar. Verifique la fecha de su fabricación, la fecha de su expiración. Además de eso, dése cuenta si tiene su sello original, si tiene su su etiqueta para que usted no sea uno más de la estadística. Si usted siente que después de haber ingerido esta cualquier bebida, siente mareos, vómitos, dolor de cuerpo, dolor abdominal, inmediatamente acuda al centro hospitalario más cercano y avísele a las autoridades. A usted solamente nos resta decirle no cambie de canal porque a continuación comienza Luna con el Pueblo. Bye, bye.